Música Algunas son telas, algunos son marcos de madera con cartón, algunas cosas son acrílicos, lo negro es látex, el calypso es óleo, mezclo. Es como una necesidad vital, entonces hay que hacerlo como sea. No existe el problema del cómo lo hago. Esto es un trupán, un plazo de madera que me encontré botado. Cuando no tenía soporte, viene hasta con un hoyo. Para poder pintar. Ahora te creo que cuando uno pinta sobre madera de la calle, las pinturas tienen una personalidad propia. Son dos personajes cantando. Pinto sobre la cueca chilena. El canto, la rueda y toda la relación que tiene con el universo de la cueca, no sé quién soy yo. Empecé primero con el graffiti cuando pendejo. No me llenaba, siempre sentía como un vacío porque no era lo mismo. Y empecé a investigar música hasta que llegué al flamenco. Empecé a meterme, a meterme, a meterme con el revés flamenco. Y me pasaba algo súper especial con la cultura andaluza. Me palpitaba el pecho así, las palmas. Un moro. Y dije, mi puta, pues estos buenos nos conquistaron. Algo debe haber acabado. La cueca, la cueca tendrá de repente. Y empecé a buscar más sobre cueca chilena. Y empecé a investigar y llegó un video que se llama imágenes del funeral de Hernán Raúñez. Y dije, ¿quién será este personaje? Llego a Hernán Raúñez, investigo y llego a los chileneros. Y ahí en los chileneros entiendo toda la cueca chilena. Y ahí me quedó claro. Y dije, ya, esta cueca es lo mío. Aquí hay como una beta para poder pintar también porque también estaba como en esa crisis de qué chucha pinto. ¿Qué mierda pinto? Pasa el tiempo, me vengo a vivir a Valparaíso y conozco a personajes que me ven en el ambiente como de la nueva generación, como de cuequeros jóvenes. Y ahí se formó el canto de la rueda en el universo. Y me empezó a juntar con ellos. Entonces, llego solamente como a observar y aprender a tocar instrumentos. Y de repente llega a mis manos el libro chileno cueca tradicional y ahí está toda la fundamentación de que la cueca tiene origen árabe andaluco. Y cuando caché esa hueá, ahí estaba el eslabón perdido. Ahí se une para mí la cadena de por qué chucha palpitaba tanto con esa música y con esa cultura. Y ahí se encuentra todo. Y ahí quedó maravillado y empiezo a leer y a entender la magia. Y dije, aquí está la fuente de inspiración mía. Aquí está todo para poder pintar. Y desde ahí comienzo a trabajar en lo que es la pintura mía. Es un todo así. Fue una inspiración completa que me llegó así. Y desde que empecé a trabajar empecé a sentirme lleno conmigo. Puta esta hueá es lo que tengo que hacer. Pues esto es lo que tengo que empezar a pintar. Pues esto es lo que a mí me corresponde pintar. Este es mi rol. Y cada vez que voy descubriendo la tradición chilena, me enamoro más de ella. La cueca del círculo. Aquí están los cuatro cantores. Y dentro de los cuatro cantores hay cuatro cantores más. Dentro de la rueda también hay cuatro cantores más. La rueda es la fiesta infinita o la fiesta sin fin. Este es un canto en la rueda. Son los cuatro cantores. Son las cuatro partes de la cueca. La copla, la ciquitilla, el sabañón, remate, la copla, la ciquitilla, y ahí se van girando los cuatro cantores. Ahí se ve como la energía en las bocas porque se canta pidiado y fuerte. Y se mueve. Pues es la energía de los ojos porque cuando uno puede observar cuando se canta la fiesta chilena se entrega mucha energía en el círculo. En la rueda se entrega mucha cita. Es como pescar un bote que está desde la plástica. Descubrir un bote que es un barco que está bajo la mar. Así que está la baja de la mar y que tiene muchos tesoros. Y que para mí estaba bajo la mar y de repente bajar y el control se apoya. Bueno, fue impresionante. En eso consiste mi trabajo, mi pintura. Esto es lo que tengo que hacer yo. Esto es lo que tengo que hacer yo. teo que no soy un Na la... La, 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 mandatory... Soberanos son los astros de la patria sideral